Señoras y señores cristianas, almas redimidas con la sangre de Jesús, sabed que esta tarde a continuación de los oficios litúrgicos, se dará principio a la explicación y meditación de las siete divinas palabras que habló el Señor en el santo árbol de la cruz, y al santo entierro de nuestro sabedano Maestro, Jesús Nazareno. Su triste y desconsolada Madre, de espera de nuestra piedad, le acompañemos en sus fúnebres, lutos y soledades, en este supuesto, en el nombre de la Santa Iglesia, os amonesto y exhorto, concurrá irreverentes como sequiosos, a tan piadosa y devota como debida obligación.